¡Suscríbete al canal! Con panceta, que lo que hice fue ya empezar a saltear un poco y a desgrasar. Estuve retirando un poquito el exceso de grasa. Ahora le agrego ajito. Aquí mismo. Aquí es, ajito. Y esta combinación de panceta y ajo es... Pero fantástique. Ahí estamos. Le voy a agregar también... ¡Fantástique! Fantástique, sí, señor. Le voy a agregar puerro. Tengo acá el puerro. Me ayudan la diferencia con la cebollita de verdeo. Y le voy a agregar la parte blanca del puerro. Acá. Esto te queda aguardo para una sopita o algo. El puerro se puede comer hasta la raíz, Oscar Bindo. Y todo completamente. Acá utilizo el tallo, la parte blanca. Y las hojas después para una sopita, por ejemplo, queda bien. Bueno, ahí. Cortando así. Ahí. Y esto le voy agregando también. Y esto le voy agregando también. Le voy a aportar lo suyo sabor. Sí, ahí voy mezclando un poquito. Le agrego tomate también cortado en cubitos. Que lo que hice fue retirarle la semilla. Y solamente le agrego, digamos, que la parte de la pulpa. Así en la semilla. Ahí. Voy mezclando bien. Esta es una salsa que lo hacéis en el momento. Porque es un salteado rapidito nada más. Ya tengo acá estos fideos que están listos. Y en breve voy a tirar a esta salsa y terminar unos minutitos de cocinar ahí. Entonces, ahora le voy agregando sal para que vayan sudando ya los ingredientes. Estamos en el vivo, mamá vivo. Arrancó el más vivo. Doña Mamá Rosa se ha encargado hoy del vivo. Instagram. Sí. Ahí está. ¿Vos tenés cuenta aquí? ¿Vos tenés cuenta? ¿Qué es? ¿Redes sociales o no tenés? Yo tengo mi buzón allí frente a casa. Me deja acá la carta. ¿Qué pasó? Y mi OnlyFan. Tengo que rehabilitar otra vez. Ah, no. Está cerrado por mantenimiento. Ahí estamos. Bueno, voy. Orkut. Orkut, exactamente. ¿Te acordás por Orkut? La máxima demostración de amor es cuando alguien te hacía un testimonio en tu Orkut. O sea, era... Hombre. Bueno, voy agregando. ¿Tuviste alguna cita ciega a través del Orkut? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Ahora que no veía nada. Lo bueno del Orkut era que vos podías ver quién entraba a visitar tu... Ah, cierto. ¿Quién entraba? ¿Qué página? Sí. A mirar en qué andabas. Era muy tóxico, ¿eh? Ah, cosas, vea que salí allí. Cuando eso era un poco sana todavía después, porque ahora ya se fue. ¿Cuánto a la vez? Con alpado, ahora no, muchachos. En esa época todavía se podía, no sé, qué sé yo, socializar un poquito más. Ahí estamos. Mirá. Esto a fuego lento voy a bajar un poquito la temperatura de la placa, porque acordate que la crema de leche si cocinas mucho tiempo y a fuego alto lo más probable es que se termine cortando. Así que ahí voy bajando esto, ¿eh? Un poquitito. Y más que suficiente para que pueda terminar de cocinar el tomate. Se va a cocinar un poquito más. Todos los sabores con la panceta. ¿Tenías tu comunidad en el Orkut? Sí, claro que sí. Yo conozco a Oscar Pinto. ¿Recuerdas ese? Ahí te cañaban. Claro. O sea, si era buena gente. No, pero sí, sí. Y vos lo le pedías a tus amigos. Entra, ¿puedes seguir? ¿O no vas a seguir? ¿O no vas a seguir en el Orkut? No me acuerdo cómo se decía. Porque seguí en el Orkut. Sí, no vas a seguir. Claro. Ahí fue. Pero eso. Y le llegaste a hacer un testimonio a alguien en Orkut. Sí. Y yo le pedía que me ande. Claro. Milete, Vaní. Qué bueno verte, dice la gente. ¿Qué van a verana? Ya, ya, pareció otra vez. Este Moria, Pitu, sos el peor. Siempre que Pitu está por el estudio, aparece esa cuenta. Increíble. ¿Qué? Y vos manda a matar. En vivo está Vaní. Vuela, mandame un saludo en vivo, dice César Deni. Claro. ¡Vuelve, César! Salud, dale nomás ya. Impresionante, ¿eh? Ya puede acatar y llagó a Pitu. Sí, el aroma, te digo, estos ingredientes. Panceta, puerro, ajo. Voy a retirar un poquito del fuego porque creo que tengo una buena textura a la hora de presentar el plato. Y entonces no voy a cocinar tanto la crema. Pitu, siempre bebé, dicen. Esperanza. ¿Qué tengo de Pitu? No, porque nunca creció. Siempre bebé. Le dieron al hijo de Pitu, señora y señores, mide dos metros de altura. Impresionante, ¿eh? Y tú me llegas a los líos. Sí le ha de ADN a ese punto ahí. Impresionante. ¿Qué le diste, eh? ¿Qué fue esa noche? Qué bombe? Ah, está ortejado. acá estoy como amarrote atenta al vivo ya les decía esto lo que voy a hacer es mezclar ya para el platado final una propuesta fácil con pocos ingredientes así que lo haces al momento ya en cuando tenga la pasta lista hoy elegí tirar buzones elegí un poquito la luz yo estoy acá en mi boca ya está la cámara pero tocar o sea que ya sé cuál fue el ingrediente que metió pitu de esa noche que su hijo sea muy muy alto para que tu hijo sea muy muy alto yo sé cuál es el ingrediente que metiste esa noche el famoso tirón el plato terminado compañeros tirabuzones con la salsa escarpado con los amigos de paz